Si la tigre la te escuchas, hay noticias más importantes. La autoridad de la tigre la tigre. Ah, te queda algo para beber. Que en casa, la de casa, estaba afando. Esto no se hace, porque yo me voy a asegurar de que nadie en su vida, en su puta vida, le dé nada ni le compré nada. El rey agujía en la mitología griega. Tenía un establo lleno de vacas inmortales. El establo estaba lleno de mierda. Le pidió a Hércules que limpiar el establo como un reto. Le ofreció a la mujer que amaba, si lo hacía. Dos macharrones del Olimpo te dieron la patada. Y tú sabes bien por qué.